Mi amor está, y sin más fuentes, aportas mi reto, en medio de la vida, ahora tú. En ti te vas a vivir, sin que me perdí, sin un permiso, como si no. Dice que eso es así, no es verdad, pero, como ahora tanto, como bien que se me alabó. Y cuelga los aplausos. Cuelga los aplausos. El nivel de la hija. Y por supuesto, estamos invitados a todos los presentes a continuar con el brazo familiar. Y también a todas las amigas les pedimos, se vengan a la rueda tradicional, a sus primas, amigas, amigas, sobrinas. A todas las amigas les pedimos, se vengan a la rueda tradicional de tu rollo. Solicitamos la presencia de mostraciones del novio. Para la rueda tradicional, a todos los jóvenes y señoras, les pedimos la rueda para los presentes a todos. Y también por el que se vengan, acercando al señor Apoletano Líguez y Cristina Cruz, los padres de la novia. Los papás de la novia, para que se vengan acercando. Apoletano Líguez y Cristina Cruz, para que pasen a vengan a los recién casados. Y recuerden, seguimos invitados a todas las amigas, todas las amigas hermosas. Ok, y también este, este vaso, me ha dado un especial para dominar y para la señora. Cristina Cruz ya tenía primera cumpleaños de 20 años de casados. ¡Vuelve al aplauso! ¡Venga! Se dice fácil, pero ahorita está... ¡Ah, no! ¡Venga! También solicitamos la presencia de los padrinos de elevación. El señor Edgar Pópez y sus discípulos, ¿cómo están? ¿Vengan más que esto? Para que pasen a vengan con los recién casados. ¡Vengan más que esto! ¡Vengan más que esto! También por ahí vamos a pedirle que se vayan preparando la hermana de la familia y su esposo, la señora Angélica Rodríguez, la señora Angélica Rodríguez y su esposo. ¡Fuente de aplauso para ellos! Y también estamos pidiendo para que se vayan preparando el hermano de la familia y su bella acompañante. ¡Aquí me llaman la presencia! ¡Vengan más que esto! ¡Vengan más que esto! ¡Vengan más que esto! ¡Vengan más que esto! También solicitamos la presencia por acelerar a Akeria Montes y su herposo, el hermoso bailar. También solicitamos la presencia del señor Javier Roque y su distinguida esposa. También solicitamos la presencia del señor Javier Roque y su distinguida esposa. También solicitamos la presencia del señor Javier Roque y su distinguida esposa. También solicitamos la presencia para que se vayan a preparar y su distinguida esposa. También solicitamos la presencia del señor Javier Roque y su distinguida esposa. ¡Suscríbete al canal! También solicitamos la presencia del señor Juan Rodríguez y su distinguida esposa. También solicitamos la presencia del señor Javier Roque y su distinguida esposa. También solicitamos la presencia de cargos oficiales y su distinguida esposa. También solicitamos la presencia del señor Javier Roque y su distinguida esposa. También solicitamos la presencia del señor Javier Roque y su distinguida esposa. Javier Roque y su distinguida esposa. Javier Roque y su distinguida esposa. También solicitamos la presencia del señor Javier Roque y su distinguida esposa. Y son mi querida 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 esposa. A ver, si el cómpico quiere ver que se expulsen, vuelven los aplausos. Eso es todo. Curiosos, mira lo más. Y como que no se animan, a ver, a la verdad es. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué es esto? Para el novio. Luna de piel. A ver, ¿y qué es eso, Eddie? A ver, para el novio. A ver, cuéntenos los aplausos, mujer, cuéntenos los aplausos. Para que el novio rompa lo que tiene en la hueca. Eso es para el novio, ya lo das. Oye, a las más, le faltó la cosquita de defante. Le faltó la cosquita de defante. Le faltó la cosquita de defante.